La semana pasada, estuve muy ocupado, el lunes, el lunes, lo que hice, Fui al parque, dijo que, al fútbol, con mi padre. El martes, el martes, lo que hice, toqué el clarinete, con mis amigos. El miércoles, el miércoles, lo que hice, nadé en la piscina, con mis primos. El jueves, el jueves, lo que hice, pues hice, equitación con mi abuelo. El viernes, el viernes, lo que hice, comí en el restaurante, con mi abuelo. El sábado, el sábado, lo que hice, practiqué la gimnasia, con mi hermana. El domingo, el domingo, lo que hice, pues hice mis bebés, y escuché la música. Sin lugar, a dudas, mi tiempo libre, fue fenomenal. El domingo, el domingo, lo que hice, pues hice mis bebés, y escuché la música. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!